Soy tu mordaco, muy técnico, muy perfecto, yo soy muy moderna Pero cuando te regalé a tu cuenta, no soy tu mía Y eso no va conmigo, anda y dime a tu nombre Que si tú quieres, deja a ti te sigo Por fin, no volví, rellazos, tus alitos, pérfiles, cuatro de esos muchachos Oye, un buen paso, con esos veazos grasos y esa tablera La tierra, pues decidí hacer que falta pasato seca, hablaba la otra noche con un moreno de Nicaragua. Y cuando pensé que yo tenía la mitad de mi paraguas, siete años con mi coro, me quieres divertir, aprende el estribillo que traigo para ti, olvida la vergüenza y vamos a bailar, que siguiendo este ritmo una maricera. La maria en el falla, nunca se caña, la maria con sordilla, de mantilla. La maria en el caranza, no se cansa, la maria en la batea, como se menea, como se menea. Y por la gracia del plomo, de Cali soy la niñera, y para luchar por mi tierra, soy la primera, soy la primera, soy la primera. ¡Gracias!